Estaba aquí en Cataluña en 2017, delante de la delegación del gobierno y también lo hemos visto en 2018 en Corona quitando lazos. Ahora Vox ya es importante, está en los gobiernos autonómicos. ¿Cuál es el plan ahora de Vox para acabar con el separatismo? Bueno, el plan es resistir, el plan es denunciar, el plan es ser muy firmes, el plan es decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Por eso decimos que Sánchez es el presidente más corrupto de la historia de España, por eso decimos que es un autócrata, por eso decimos que el peligro es que el golpe del año 2017 perpetrado desde la Generalidad ahora se traslada al Palacio de la Moncloa. En primer lugar hay que hacer a los españoles conscientes de la gravidad del momento, muchos lo son, hoy esta es una movilización masiva, pero debemos ser conscientes de que el plan tiene que ser el de la movilización permanente. No vale con coger un día festivo, estar todos aquí protestando e irnos a nuestras casas pensando que la vida sigue, porque la vida sigue, pero también el golpe y tenemos el deber moral y el deber patriótico de resistir y de responder.